Con esta charla de Kurt Lutman, que va a tener lugar en el Salón de Gimnasia Artística, que es con entrada libre y gratuita, a las 21.30 horas. Y bueno, la temática a desarrollar, ¿no es cierto?, es el deporte y el arte desde una mirada inclusiva. Es decir, cómo usar el deporte y el arte como medio de inclusión en la sociedad. Exactamente. Bueno, es una charla muy, muy interesante y bueno, quedan todos invitados. Te repito que es con entrada libre y gratuita. La charla de mañana, Dani, ¿dónde se hace? En el Salón de Gimnasia Artística. En el Salón de Gimnasia Artística. Sí, sí, sí. Sería en el Salón Climatizado. Exacto. Y bueno, desde ya te digo, están todos invitados, deportistas, bueno, especialmente adolescentes, los profesores, bueno, y el público en general. Exacto. Recordame el horario de mañana. 21.30 horas. 21.30. Sí, sí, sí. En el Salón de Gimnasia. Bien. Me hablabas de muchos anotados para el Duatlón Centenario del próximo domingo. Sí, sí, sí. Hasta el momento hay 100 o un poco más de personas. Seguramente muchos participantes, no solo de la localidad, sino también de afuera, ¿no? Sí, sí. La verdad que estas actividades, siempre hay mucha gente que quiere participar. Bueno, y este, el Duatlón va a tener lugar también el domingo a las 9.30 horas. Es el Duatlón integrativo, recreativo y competitivo. Exacto. Que tiene, bueno, la inscripción también es libre y gratuita. Es categorías individual y por equipos, individuales sub-19, 29, 39, 49, 59 y mayores de 59. Exacto. Y los equipos es sin distinción de edades. También, este, se incluyó, se decidió incluir a niños y niñas de categorías de 6 a 9 años y por equipos de 10 a 12 años en el Duatlón. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos con toda la participación que se viene dando. Esto de los niños, Dani, no estaba, por lo menos en la programación original. No, en la original no estaba. Sí, se agrega. Se agrega, sí, sí. Y, bueno, ya te digo, 9.30 horas desde el frente de la sede. Desde la sede, exactamente. Desde ahí la alargada y ahí la llegada también. Exacto. Sí, sí, con inscripción, ya te digo, libre y gratuita. Así que aquel que quiera participar, todavía están a tiempo. Te doy un numerito de WhatsApp. A ver. 3401-4003-99. Incluye este Duatlón, incluye caminata también, ¿no? Es 2 kilómetros de trote, 10 kilómetros de bicicleta y 2 kilómetros de trote. Perfecto, ahí está. Ahí está. Esto será el próximo domingo, 9.30. Domingo, 9.30 horas. Seguramente vamos a charlar con Bruno Frisioni para conocer más detalles también, que es un poco quien está, el coordinador de Deportes Americanos es quien está a cargo de esta actividad. Sí, sí, exactamente. Bueno, después la presentación del libro. Después tenemos 19.30 horas, la presentación del libro del Centenario, Americano, una historia de amor, también, por supuesto, con la entrada libre y gratuita, también en el Salón Climatizado, y con la actuación de Sofía Gazaniga. Exacto. El libro ya está terminado, Dani. Sí, 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 sí. Bueno. La verdad que no puedo dar muchos detalles. Dicen que nadie accedió al libro todavía de manera completa, pero bueno. Yo tampoco. Dicen que está para devorarlo. Sí, la verdad que es una sorpresa, pero dicen que es espectacular. Una de las escritoras del libro me mandó un mensaje, le contaba yo a los oyentes esta mañana, y me dice que está para devorarlo, dice, por la selección de fotos que trae, por las historias, dice, imperdible. Sí, los que lo vieron cuentan que sí. ¿Se va a vender el libro ya el domingo mismo? Sí, eso les quería decir que desde ese momento de la presentación ya va a estar a la venta el libro. ¿Se sabe el costo ya? Va a tener un costo de unos 4.000 pesos, porque bueno, es justamente... Exacto, exacto. Bueno, pero ahí está resumido toda la historia... Toda la historia de los 100 años. ...de los 100 años de América. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y además, ya digo, un trabajo... Extraordinario. Bueno, contame lo que viene en cuanto al concurso fotográfico. Bueno, el concurso fotográfico va a finalizar el día 9 de mayo y después, bueno, se van a dar a conocer los ganadores. Pero bueno, lo que quería decir era esto, que tienen tiempo de entregar las fotos hasta el día 9. Pero el domingo 8 de mayo a las 21 horas también va a tener lugar la inauguración de una muestra fotográfica de 200 imágenes, una historia de amor, también con entrada libre y gratuita, y en el ex bar americano. Exacto, sería donde era el comedor americano hasta la semana pasada. Exactamente, ahí, bueno, 200 imágenes con la historia del club. Exacto. Eso seguramente... Salen del libro. Claro, salen de la presentación del libro y se trasladan todos hasta la inauguración de la muestra fotográfica. Son fotos, todas fotos de la historia de americano. Bueno, aquellas fotos que entraron y aquellas fotos que no entraron por cuestión de espacio en el libro. Sí, porque la verdad es que la gente quiso participar, ya te digo, fueron, no sé, la cantidad de fotos que uno lamentablemente no puede poner todo, pero bueno, se trató de incluir la mayor cantidad de... Claro, Dani, en esa muestra seguramente están aquellas fotos que pertenecen al club y a muchos particulares que fueron acercando fotos. Por supuesto, muchos particulares se acercaron, sí, sí, sí. Perfecto. Y también quería decirles que por el tema de las entradas de la cena, las tarjetas, perdón, que si pueden, si están en duda o si todavía no se decidieron, por favor que se acerquen a la mutual. Que se apuren. Que se apuren, porque bueno, ya el fin de semana se les va a estar dando un cierre para ir acomodando por el tema de los lugares. Más que nada por la ubicación, ¿no? Y la verdad que como la convocatoria fue muy buena... Y de paso para determinar también... Superó, digamos, las expectativas. Para determinar también, en función de la cantidad de tarjetas, el espacio que va a ocupar la carta. Exactamente. Sí, 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 por una cuestión organizativa tendríamos que estar definiendo ya la cantidad de tarjetas. Dani, ¿la idea es que el domingo, a más tardar, domingo, lunes, ya se paralice la venta? Sí, la idea es ir cerrando. O por lo menos pedirle a la gente que antes del fin de semana que decida si van a estar o no. Sí, sí, porque la verdad que hay ya como 1.800 tarjetas. Claro, bueno, lo que decía José Ignacio Tello, no importa de qué manera lo van a pagar, importa que la gente pueda estar concorriendo. Sí, sí, esa es la idea. Perfecto. Dani, bueno, agradecido por todo esto. Después con los responsables de cada una de las actividades iremos hablando durante estos días. Una semana muy intensa. Sí, sí, la verdad que sí. Todo lo que se viene ahora es muy intenso. Y por otro lado también, déjame decirle a la gente que, bueno, ya a partir del lunes, todo el hincha polanco, todo aquel que quiera ir decorando su casa con banderas y demás para, bueno, en la semana aniversaria. Exacto.